Estoy hablando, profesora, de los animales. Ya está, ahí está. Eso es el referente. ¿Y qué era el contexto, jóvenes, para cerrar? El contexto es el lugar, el ambiente en el cual se realiza el acto comunicativo. Entonces, jóvenes, hasta ahí hemos trabajado. ¿Qué es la comunicación? La diferencia entre comunicación e información. El llamado hecho comunicativo y culminamos con los elementos de la comunicación. ¡Gracias!